Hace dos décadas, Cuba acercó sus servicios salubristas a las comunidades. El programa del médico y la enfermera de la familia llegó hasta cada hogar como parte de la atención primaria de salud. Hoy, la provincia de Las Tunas ha logrado reducir el índice poblacional por cada una de estas instalaciones a menos de 1.500 habitantes por consultorio. La ciencia asiste a los profesionales que laboran en estos centros. Unos 32 proyectos de investigación están vinculados a las áreas de salud. En tanto, una treintena de especialistas cursan la maestría en atención primaria de salud. Una de las asistencias más personalizadas se logra en los consultorios con la captación y el seguimiento de los embarazos. También la detección y el diagnóstico a enfermedades crónicas de la población tunera. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.